Entonces, todo este gran impacto, toda esta gran crisis que pudimos observar en el año 2009, tuvo una sola conclusión. ¿Cuál fue? La falta de confianza en el sistema financiero. La gente ya no confiaba. Imagínense qué situación tan delicada que yo tenga que preocuparme si el banco tiene mi dinero, que yo tenga que preocuparme de que mi dinero esté bien cuidado y que existe el riesgo de que yo vaya al cajero y el cajero no me dé mi dinero. Todos estos factores sumados se convierten en un grado cero de confianza a nivel mundial en el sistema financiero y es lo que permitió la puerta para que entraran muchos otros participantes al mercado. Uno de esos participantes fue Bitcoin, pero no, no me adelanto. Entonces, falta de confianza. Entonces, nivel de confianza cero. Con este antecedente, veamos cómo esto se sigue replicando hoy en día. Aquí en México, recuerden que tenemos un sistema financiero muy bien estructurado. Hay muchos participantes. En la parte regulatoria tenemos partes como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos a la misma Conducet, que protege a los usuarios del sistema financiero. Tenemos al IPAP, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que se supone que cuida los ahorros que tenemos nosotros en el banco. Tenemos a Banco de México, que realmente su labor es el mantener la estabilidad financiera en el país. Tenemos participantes, tenemos a la CNBB, tenemos a la CONSAR, la de Seguro de Oro para el Retiro. Tenemos a la Comisión Nacional de Seguros y Pienzas. Tenemos un sistema financiero que a simple vista se ve robusto, se ve bien estructurado, se ve seguro. Eso es lo que se ve. Y así se veía el sistema financiero en Estados Unidos en 2006. En 2007 se veía robusto, se veía seguro. ¿Qué ha pasado en nuestro sistema financiero? No vamos muy lejos. Aquí hay una nota que ocurrió el año pasado, que fue en la quiebra de Banco FAMSA. ¿Qué es lo que ocurrió? Tengan en cuenta esto. Independientemente si es banco del primer piso, banco de segundo piso, banco del piso que ustedes quieran, es un banco, y todos los bancos, independientemente de su tamaño, tienen que cumplir con las regulaciones que les imponen los actores que vimos en la diapositiva anterior. Toda banca múltiple, todo participante de este sistema financiero, tiene que cumplir. Y si no llegara a cumplir, en ese momento, es que, si no llegara a cumplir, no se le permite el acceso al sistema financiero. Entonces, vean cómo, a pesar de haber muchos candados, aún así tenemos un banco que quebró. ¿Qué significa que haya quebrado? Que dejó de tener dinero. ¿Y dejó de tener dinero de quién? De los ahorradores. Mi dinero. Si yo hubiera tenido mi dinero en Banco FAMSA, pues Banco FAMSA se quedó sin dinero. Vean, qué delicado que mi banco me diga, estoy en quiebra. Una vez más, la falta de confianza. Gracias.